¿Qué tal amigos? Ha iniciado el proceso de admisión a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Aquí lo podemos ver para este año. Como ustedes saben, en este año, ustedes tienen que digitalizar sus documentos y subirlos a los servidores de la universidad con el objetivo de que sigan su proceso de admisión. Ustedes en este proceso les han pasado una serie de características que deben llevar sus documentos para que puedan ser admitidos en este proceso. Aquí los tenemos en el PDF. Son varios, son distintos, pero hoy me voy a centrar específicamente en el apartado de la fotografía. Tienen que subir una fotografía que sea color, aquí tenemos los datos, reciente, con una proporción tamaño infantil, con fondo blanco, sin lentes, gafas, en fin, todas estas características que ustedes pueden observar aquí en este PDF y que seguramente ustedes pueden obtenerlo de la página web del proceso de admisión 2020. Lo que yo quiero mostrarles en este tutorial es cómo podemos utilizar algún, un programa muy útil y que suele venir instalado cada vez que nos instalan en Microsoft Office, que puede servirles para, sin tener que instalar otro tipo de programas de procesamiento de imágenes, editores, etcétera, etcétera, como los que inclusive la misma guía ofrece. Ustedes pueden obtener las características que les pide la página web para la fotografía tamaño infantil. Con esto me refiero al tamaño, me refiero al tipo de formato, el tamaño del archivo y el pixelaje. Con tamaño me refería tanto, como indica aquí, tanto a las medidas como al pixelaje. Bien, el objetivo de este tutorial es precisamente cómo podemos obtener una fotografía que nos cumpla los parámetros que aquí nos están marcando. Bien, como les mencionaba, se puede haber obtenido con un programa de edición de video especializado, pero yo quiero que puedan ustedes hacerlo con un programa que es un poquito más sencillo de utilizar y que no requiere tanto conocimiento. En este caso me refiero al programa Publisher, seguramente ustedes lo conocen, viene incluido en casi todas las suites de Office. Pueden ocasionalmente no verlo, porque no es común que tengamos el ícono, como el que muestro acá, pero es muy fácil hacerlo aparecer, simplemente damos clic en el botón Inicio y podemos teclear la palabra Publisher y aquí lo tenemos. Ya sea que lo hagamos desde acá o desde el ícono, si es que ya lo tenemos en el escritorio. Bien, para esto obviamente ustedes ya deben de tener su fotografía. En la guía que les está dando la universidad, pues les da alguna serie de parámetros y de trucos, básicamente que no tomen selfies, que estén a cierta distancia, que su cara no ocupe todo el rectángulo, que va a ocupar los 3x2.5 milímetros y pues para eso, bueno, les sugiero lean el documento y puedan ustedes obtener la fotografía más adecuada. Lo que yo les voy a enseñar es esa fotografía, redimensionarla, utilizando Publisher y dar las características que ya había yo mencionado anteriormente. Bien, primero, antes que nada, ustedes deben tener su fotografía y ya, bueno, obviamente deben haberla pasado a la computadora. Ahora, entremos en detalle. Bien, vamos a abrir el programa Publisher. Ok, este programa es muy versátil, sirve para muchas cosas. En este momento no nos vamos a entrar a detalle de él. Vamos simplemente a utilizarlo como un medio para que podamos obtener nuestra fotografía. Bien, lo primero que debemos hacer es, una vez abierto, seleccionar un tamaño de página en blanco. Damos doble clic, damos clic, perdón, y aquí tenemos nuestros diferentes tamaños. Nosotros, en principio, tenderíamos a elegir el tamaño carta, ya sea horizontal o vertical, porque son los trabajos, perdón, los tamaños con los cuales solemos trabajar. Sin embargo, no es el más adecuado y ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces, yo les sugiero, una vez que hayamos abierto esta página, esta pantalla, nos vayamos a donde dice papel fotográfico. Le damos clic, y ahora observamos otros tamaños de papel que corresponden a los diferentes tipos de papel fotográfico. En este caso, yo les sugiero que seleccionen el tamaño A6, que es el de 10.5 x 14.8 cm, es el famoso tamaño postal, y sobre de este vamos a trabajar. Vamos a dar clic, y abrimos nuestro tamaño postal. Bien, aquí empieza el proceso como tal. Podemos empezar a trabajar directamente con la imagen de su fotografía que hayan tomado con su celular. Sin embargo, yo he encontrado que muchas veces es útil tener una pequeña guía visual que nos ayude a redimensionar la imagen. Para ello, vamos a insertar una forma. Estamos en la pestaña de inicio, y nos vamos a donde dice formas. Damos clic, y seleccionamos el rectángulo. Lo que vamos a hacer a continuación es dibujar un pequeño rectángulo. Bueno, parece que ahí está bien. Y vean cómo, mientras la forma esté seleccionada, aquí vamos a encontrar sus dimensiones. Lo que nos dice la guía, básicamente, es que debe de ser de 25 x 30 mm. Obviamente, al estar esto en centímetros, deben ser de alto 2, 3 cm y de ancho 2.5. Bien, entonces, los 3 cm y los 2.5 cm. Este pequeño rectángulo es el tamaño de nuestra fotografía, y nos va a servir únicamente como guía. Yo puedo sugerirles que no le pongan relleno, y pues el contorno de forma podrían ponerle un grosor de un cuarto de punto, con el objetivo de que el rectángulo quede muy pequeño. Bien, ahora vamos a lo que corresponde con el tratamiento de la fotografía. Vamos aquí al menú Insertar, y vamos a seleccionar la imagen que previamente ya debemos tener en nuestra computadora. Haz clic en Imágenes, yo la tengo en un archivo temporal, y aquí tenemos nuestra imagen. Bien, esta es la fotografía. Les recuerdo que ustedes deben trabajar en lograr una fotografía que se parezca a esta, con el objetivo de que no les vaya a quedar mal dimensionada la imagen. Bien, ya tenemos nuestra imagen, y aquí viene la magia, por así decirlo. Noten, antes que nada, que cuando nosotros seleccionamos una imagen, se activa una pestaña llamada Formato. Noten cómo al dar yo clic fuera, desaparece esa pestaña. Bien, voy a volver a seleccionar la imagen. Se activa la pestaña Formato, y se activan una serie de opciones. Lo que nos interesa en estos momentos es trabajar con esta, recortar. Noten cómo además aquí tenemos las dimensiones de nuestra imagen, y aquí es la importancia de que hayamos elegido este tamaño de papel. Si nosotros elegimos un tamaño de papel como el carta, esta imagen se va a tratar de ajustar al tamaño carta, y va a ser un poquito más tedioso lidiar con ella. Bien, entonces, ya que tenemos nuestra imagen, y que la hemos seleccionado, vamos a darle clic en la opción de recortar. Bien, cuando ustedes dan clic ahí, observan cómo se forman estos pequeños tiradores a cada esquina, y a los lados, arriba y abajo, y lo que tenemos que hacer es utilizarlos para seleccionar una zona que se parezca a las dimensiones de 3 centímetros de alto por 2.5. Ahorita no se preocupe por las dimensiones como tal, simple y sencillamente en formar un cuadrado que se parezca a esa zona. Bien, voy a dar clic aquí. Les recomiendo además que no lo trabajen desde esta zona, ni de esta, ni de esta, ni de esta. Siempre es lo más adecuado trabajarlo desde las esquinas. Lo que hace esta herramienta, como su nombre lo indica, es recortar. Bien, hemos seleccionado esta parte. Recorte, ahora vamos con este lado. No se preocupen si no da exactamente las proporciones. Aquí tenemos nuestro cuadro guía. Noten cómo al hacer recorte, se sigue observando el resto de la fotografía. Esto nos va a servir después como referencia. Ahora, en el momento en que nosotros hayamos acercado la imagen más o menos a la proporción que tengamos, podemos dar un clic afuera con el objetivo de que esto deje de estar seleccionado. Yo todavía, bueno, como lo recomiendan las guías de la universidad, debe de verse un poco de los hombros. Y aquí otro truco que les puedo dar. Si se fijan, en este recuadro no está completamente centrado el rostro de la chica, de la fotografía. Nosotros, mientras no tiremos de estos tiradores, valga la redundancia, podemos seleccionar el centro de la imagen y menearla de manera que se acostumbre, o más bien se ajuste a nuestro rectángulo. Ya que lo tenemos, vamos a dar un clic fuera. Noten cómo ahora nuestra imagen ha quedado en un rectángulo que es parecido al que tenemos aquí, que es nuestro rectángulo guía. Dando clic en este rectángulo guía y yéndonos a formato, vamos a ver que sigue teniendo nuestras dimensiones. Bien, vamos a regresar ahora acá. Ya que tomamos nuestra fotografía, vamos a utilizar este recuadro como guía. Noten cómo lo arrastró. Arrastró la fotografía y apareció ahí una pequeña línea roja. Esa pequeña línea roja nos está diciendo que se han alineado el borde superior horizontal de nuestro rectángulo guía con el de nuestra fotografía. Ahora vamos a proceder, les vuelvo a repetir, siempre usen las esquinas, no los extremos ni el superior ni el inferior. Y vamos a arrastrar y noten cómo ahí volvemos ahora a alinear nuestra imagen con nuestro rectángulo guía. Soltamos y ahora ya tenemos nuestra imagen al tamaño adecuado. ¿Cómo lo podemos comprobar? Recuerden, mientras esté seleccionada la imagen, podemos dar clic en la pestaña que dice formato y noten cómo aquí tenemos nuestras dimensiones. Ahora, ¿qué pasa aquí? Nuestra dimensión es de 3 por 2.45, es decir, le falta 0.05 centímetros para tener los 2.5 centímetros que nos pide la guía. De hecho, lo podemos comprobar si arrastramos acá y observamos cómo al alinearse al borde nos falta un pedacillo por acá. Pero no hay problema. Lo importante aquí es que hayamos hecho la primera alineación que nos va a dar los 3 centímetros de altura. Ahora vamos a trabajar para dar lo que nos falta. Si bien es cierto, podríamos arrastrar aquí. Esto nos lleva a deformar la imagen. Si ustedes arrastran, quizá podamos llegar a dar el ancho, en este caso ya me pasé, pero nuestra imagen se va a deformar y eso podría regresarlo a la universidad, aparte de que no se ve bien. Vamos a darle a deshacer y regresamos a nuestra dimensión normal. Lo que vamos a hacer ahora es aprovechar esta imagen y las herramientas que nos da Publisher para hacer un zoom a nuestra fotografía y manualmente hacer los ajustes necesarios. Bien, seleccionada nuestra fotografía nos vamos a ir a la pestaña que dice lista. Vamos a darle clic en objetos seleccionados. Bien, ya tenemos aquí nuestro objeto en zoom, nuestra imagen y vemos que mide 2.45. Nos estamos pasando, en lugar de arrastrar y hacer más ancha el rostro de nuestra modelo o de nuestra fotografía, vamos a volver a seleccionar recortar. Noten cómo nuevamente se vuelven a activar los tiradores y es el momento en el cual podemos arrastrar ligeramente y soltar, tratando de acercarnos a los 2.5 centímetros. Aquí es muy importante que yo haga este zoom porque si nosotros lo hacemos con pantalla completa va a costar mucho trabajo que lleguemos a los 2.5 centímetros. Entonces haciendo un zoom provocamos que los arrastres se ajusten o sean más fáciles de manipular. Ahí me falta un poco, quizá pudiera yo agarrar de este lado y le vamos a regresar un poquito. Noten que estoy de alguna manera volviendo a hacer aparecer lo que faltaba y ya está. Tenemos nuestros 2.5 centímetros de ancho. Esto requiere práctica definitivamente, pero yo estoy seguro que con estos tips de hacer el zoom no van a tener tanto problema en dominarlo. Ya tenemos nuestra imagen. Si ustedes consideran, pueden, ya saben, arrastrar y acomodarla. Y bueno, mientras estén los tiradores aquí, ustedes pueden seguir realizando ya sea recortando o volviendo a cortar o mover la imagen. Bueno, pero ahora tenemos que regresarnos. Vamos a ir a donde dice vista y regresamos a toda la página. Aquí tenemos cómo se ve todo en su conjunto, pero vamos a dar un clic fuera y tenemos ya nuestra imagen completamente recortada. La estoy seleccionando, nos vamos a formato y noten cómo hemos cumplido el primero de nuestros objetivos, que es tener 3 centímetros de altura por 2.5 centímetros. Recuerden que estas son las medidas de una fotografía tamaño infantil. Vamos a confirmarlo aquí en lo que nos decía la guía de la universidad. Y aquí tenemos 25 por 30 milímetros, 2.5 por 3 centímetros. Entonces hemos cumplido con este objetivo. Bien, regresamos a nuestra fotografía. Esta fotografía pues fue muy bien tomada y no es necesario hacerle ningún retoque. De hecho, lo deseable es que no se le haga ningún retoque. Pero si por ejemplo tuvieron la mala suerte de hacerlo en un cuarto oscuro, con un fondo no tan blanco o con una cámara no tan buena. Por cierto, les comento que las guías dicen que cuando tomen la fotografía, esta debe tomarse con la resolución más, con la calidad más baja que les pueda dar su celular para que la imagen no salga tan grande en cuanto a tamaño y no quepa cuando se mande, exceda el límite que les pide la universidad en cuanto a los tamaños de megabytes. Bueno, o kilobytes, perdón. Bueno, ya tenemos nuestra imagen, ya cumplió nuestro objetivo de que mida las dimensiones de una fotografía infantil. Y les decía yo, si ustedes tuvieran la necesidad de hacer un pequeño retoque, sería una vez seleccionada la imagen, irnos a esta pequeña opción que dice correcciones. Vean como al dar clic aquí, aquí tenemos nuestra imagen actual. Podríamos quitarle un poco de brillo, ponerle contraste, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden jugar. Lo ideal es que sea la imagen original si fue muy bien tomada. Pero ya he observado que ocasionalmente, cuando no están muy bien tomadas, sirve mucho menearse a este o a esta opción. De esta manera mejoramos un poco la imagen. Pues ojalá y no tenga necesidad de hacerlo, porque la universidad pide que de preferencia no se haga ningún retoque. O en todo caso no deben de aplicarle filtros. Eso sí, desde su celular, desde su cámara, no le vayan a aplicar ningún tipo de filtro, ni a dibujarle ningún recuadro ni cuadro. Bueno, la vamos a dejar como está, porque es una fotografía muy bien tomada. Vamos a regresar aquí. Y bien, ahora viene el siguiente paso, que consiste en guardar. Esto es hasta el momento un archivo de Publisher, que ya tiene una imagen que tiene las dimensiones que nos pide la universidad, pero no es la imagen que nos está pidiendo todavía. Y aquí viene el truco. Vamos a darle clic con el botón derecho en nuestra imagen y vamos a seleccionar la opción guardar como imagen. Aquí la tenemos. Y ahora nos pide un directorio, bueno, una carpeta, donde vamos a guardar nuestra imagen. En este caso la voy a guardar igual en la misma carpeta, se llama temporal en mi caso, y nos pide un nombre. La universidad me parece que les solicita que le coloquen el nombre, el nombre de ustedes, la fotografía. Vamos a suponer que nuestra chica se llama Jingyang. Y bueno, lo siguiente es que observen como por default, Publisher les va a sugerir que la imagen se guarde en formato PNG, que es formato de Portable Network Graphics en inglés, ¿no? Entonces, vamos a regresar aquí a las características y noten cómo efectivamente pueden guardar ya sea en PNG o en JPG. Ustedes tienen la opción aquí de cambiarse a el formato JPG. Aunque yo, para serles honestos, les sugiero que conserven el formato PNG, porque es un formato que, si bien es cierto, es un poquito más pesado en cuanto a que los archivos son un poquito más grandes que el JPG, tiene mucha mejor calidad que este último. Entonces, lo vamos a dejar en el predeterminado, que es el formato PNG. Y ya seleccionamos la carpeta y vamos a dar clic en Guardar. Y prácticamente hemos terminado con el guardado, el generado de la imagen tamaño infantil y el tipo de archivo. Pero nos falta ver cómo queda esta imagen y si cumple todo lo que nos pide. Vamos a entrar aquí a la carpeta y aquí tenemos nuestra fotografía original y la fotografía que acabamos de editar. Bien, fíjense cómo, dando clic con el botón derecho y seleccionando la opción Propiedades, vamos a ver algunos detalles de esta fotografía, que es lo que yo quiero que nos quede muy claro. Bueno, primero, es archivo PNG, ya lo habíamos visto. Y aquí viene el segundo punto importante, observen el tamaño, tiene 143 kilobytes. Vamos a ver que la universidad nos pide que nuestro archivo debe de tener un tamaño entre 45 y 300 kilobytes. Quiere decir entonces que nuestra fotografía cumple también con el tamaño. Entonces ya tenemos el tipo de archivo, ya tenemos el tamaño, ya tenemos, como lo vimos aquí, las dimensiones. Simple y sencillamente falta ver, vamos a regresar por aquí, aquí están las propiedades, los detalles. Y en los detalles observen lo que dice donde dice imagen. Dice dimensiones, 295 por 355 pixeles. Se refieren a 295 de ancho y 355 de alto. Y bueno, vamos a compararlo con lo que nos pide nuestra guía. Si se fijan, solamente hay una diferencia de un pixel que es prácticamente mínima, es indistinguible, pero estamos de 295 por 354 a 295 por 355. Prácticamente es la misma, un pixel es una cosa mínima y hemos dado el pixelaje prácticamente casi exacto. Yo he hecho otras pruebas y en otros da exacto, en otros quizás da 294 y aquí da 354, pero no les debería de fallar por muy poco. Pues bien amigos, esta imagen ya cumple con el tipo de archivo, ya cumple con el tamaño y ya cumple con el pixelaje. Pues bueno, espero que esta imagen ya una vez así obtenida, ustedes la deberán de anexar a su solicitud cuando les toque la etapa en la cual temen de adjuntar documentos y no deberían de tener problemas para cumplir con el requisito. El cuadro auxiliar no es necesario, bueno ya no es necesario, simplemente lo utilizamos para redimensionar nuestra imagen y bueno, pues este, ustedes esta imagen también si desean pueden mandarla imprimida en un papel fotográfico y ya tienen una imagen infantil, de tamaño infantil, por si es que la requieren para algún otro trámite. Pues bueno amigos, yo espero que esto les pueda ayudar, sé que hay otros programas, que hay aplicaciones de celular que pueden hacerlo, pero el objetivo de este video era que ustedes pudieran realizar, obtener una imagen con las características que les pide la universidad y que no tuvieran que meterse a aprender algunos programas de edición de fotografía o utilizar aplicaciones de celular, que si bien es cierto la mayoría son muy útiles, tienen la desventaja de que o tienen mucha publicidad o son un poquito difíciles de trabajar. Pues bueno amigos, una vez más me despido y nos vemos en un próximo video.